El documental La Mami de la española Laura Herrero Gardín fue estrenado de manera exclusiva aquí en Nueva York el mes pasado en el cinema Maisels. Este 20 de mayo llegará al Digital Gym Cinema de San Diego y el próximo mes al Roxy Theater de San Francisco. Más adelante será distribuido en más territorios de los Estados Unidos. Esta potente exploración de la solidaridad femenina nos lleva al baño y guardarropas del cabaret Barba Azul en México. En este refugio de luces fluorescentes, la encargada es Doña Olga, a quien las bailarinas y anfitrionas conocen como La Mami. Ella ha tomado la responsabilidad de ser confidente y protectora de este grupo de mujeres. La realizadora nos visitó aquí en nuestros estudios de La Gran Manzana. Vean esto. Lo que cuesta la belleza, mija. Lo que hace por los hombres, ¿verdad? Laura, ¿cómo estás? Muy bien. Muchas gracias por venir aquí hoy, por compartir con nosotros tu película, que me ha encantado. Y quiero saber, ¿cómo una mujer española termina viviendo en México y conociendo a este grupo de mujeres? Pues, mira, yo he vivido en México durante ocho años. Llegué con 22 añitos a un intercambio académico y me quedé enamorada del país. Y, bueno, me fui quedando, 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 hasta el punto que toda mi cinema... O sea, de alguna forma me convertí en cineasta ahí. Toda mi cinematografía es mexicana. He trabajado muchos años allá como cineasta. Y cuando estaba editando mi primera película, El remolino, de Sueu, justo un amigo que le gusta mucho bailar, me dijo, Laura, tienes que venir a bailar conmigo a un lugar. A mí también me gusta mucho bailar. A un lugar que se llama El cabaret barbazul. Y salimos una noche y tal. Y salimos esa noche, conocí el lugar, quedé fascinada. Claro. Pero quedé más fascinada cuando fui al baño de mujeres y conocí a la mami y escuché todas las conversaciones que ahí sucedían. Y entonces, bueno, ahí descubrí el lugar y me quedé atrapada. ¿No tienes aceite, mami? ¿Eh? ¿Aceite? Claro, tráelo. Madre santa. Es increíble, además, ese microuniverso dentro del cabaret. Porque ahí, como tú lo dices, están consignadas muchas historias y las conversaciones son muy interesantes desde muchos puntos de vista, especialmente porque le aportan una mirada muy de mujer a un asunto que muchas veces se maneja en conversaciones de hombres, ¿no? Totalmente. Sí, había algo para mí importante que era que cuando descubrí ese espacio que para mí ese baño simbolizaba como una pequeña habitación propia de Virginia Woolf o como una burbuja de paz dentro de este cabaret más grande, ¿no? Y cómo ellas ahí podían distribuir sus dinámicas, era el espacio para que ellas se pudieran desahogar, pudieran de repente decir lo que realmente sienten, cuando abajo quizá tienen que estar felices porque necesitan ganarse la plata. Arriba pueden subir y quejarse del cliente, ¿no? Eso como su espacio como de desahogo, de ser quien ellas son. Abajo tienen que estar súper finas y quizá arriba suben y se abren de piernas y se sentirán cansadas. Entonces hay algo como de ser ellas mismas en ese espacio. ¿Cómo fue convencer a doña Olga para que tú pudieras contar su historia al momento en que lo hiciste? Pues doña Olga realmente fue fácil. Yo me acuerdo que esa noche que contaba antes me quedé mucho tiempo observándola, cómo aconsejaba a las chicas, cómo las decía, cómo se tenían que calmar, cómo se tenían que vestir, cómo estaba como arreglándole sus cosas, a algunas se les rompía el vestido y se lo cosía. Yo me quedé observándola mucho tiempo y me acerqué a ella y le dije, Mire, señora, yo me dedico a contar historias por medio del cine documental y me acabo de quedar bastante alucinada con lo que acabo de ver aquí y me encantaría conocerla más. No sé si va a pasar algo, pero me encantaría venir a visitarla. Y ahí empezamos y muy rápido me la gané. Fue mucho más complicado ganarme a las chicas. Me dice, eso es la bebé, eso tiene cuatro años. Dice, ay, mami, no te vayas, quédate. No tengo que ir, mi niño. Priscila, me imagino que tuvo que haber sido difícil. Me gustó mucho ese personaje porque sintetiza mucho la necesidad de hacer este tipo de trabajo, la razón por la que alguien decide hacerlo. Me pareció que es un personaje muy real, muy humano y muy bonito. ¿Cómo fue trabajar con ella? Pues ella fue fácil también. Ellas dos fueron las más fáciles. Oye, eres muy de buenas. Sí, sí. Porque puede haber sido muy complicado. A ver, las otras fueron muy complicadas. Ellas dos en concreto fueron muy fáciles. Priscila, yo siempre soñé con que una chica nueva llegara para poder... O sea, con la película que yo quería hacer, que es esta peli más observacional, de escucharlas a ellas, que nunca me hablaran a mí, que todo fueran en conversaciones entre ellas. Yo necesitaba a una persona nueva que descubriera el oficio de la noche para que los espectadores pudieran descubrir con ella el oficio de la noche, cómo se trabaja, cuáles son las dinámicas, las reglas, las formas de sobrevivir. Y entonces que llegara una nueva para mí era importante por eso. Hola, ¿cómo te llamas? Priscila. ¿Y es la primera vez que vienes aquí? Uh-huh, pero en realidad estoy bien nerviosa. ¿Por qué? Porque no sé cómo se trabaja. Y a través de ella, nos mostraste una cosa que me dejó muy impactado. Y es cómo el maquillaje puede servir como una máscara. Estamos acostumbrados también a ver estos comerciales de maquillaje o estas revistas donde se anuncian los productos de belleza, pero acá el maquillaje tiene una función distinta. Matizar esos dolores internos, tapar muchas cosas y exponer otras cosas que a lo mejor no son tan reales. Háblame de eso, por favor. Sí, para mí el proceso de maquillaje era súper importante porque hay una cosa, bueno, como de jugar con diferentes personajes. Ellas lo manifiestan de muchas formas. O sea, ellas se cambian el nombre. Ella, Priscila, empieza, o sea, llega y siendo Carmen, pero se convierte en Priscila. En esa mujer, su cara, su personaje de la noche es Priscila. Y cuando llega en chándal, mal vestida, de sport, y se empieza a maquillar, a transformar, la que llega es Carmen y la que se transforma, la que al final es Priscila. Y hay algo en ese jugar con esas dos caras de los personajes, en lo que ellas se protegen, ¿no? Como ella sabe muy bien que la que va a cuidar a su hijo el día siguiente es Carmen, pero que cuando llega ahí se tiene que convertir en Priscila, agarrarse de su papel, de la fuerte, de la vacilona, de la que no está preocupada, de la que se olvida un poco durante unas horas que su hijo está en el hospital. Y ese cambio, ese juego de personajes, me parece también muy humano, porque creo que todos lo hacemos. O sea, yo ahora aquí, hablando contigo, estoy optando un personaje que forma parte de mí, que no es igual que si hablo con mi madre o con mi pareja. Es como que todos tenemos personajes para de alguna forma sobrevivir en la vida. Y ese maquillaje lo marca de una manera muy clara. Sí, Yolanda, 15 minutos tiene. Ay, 15 minutos, 15 minutos. Muy firme. Las cámaras, me gustó mucho que hay dos tipos de narrativa. Cuando están esas cámaras abajo en el barbasur, en el cabaret, siguen de un modo distinto. ¿Cómo fue con los clientes el manejo de esto? Porque en serio es un paseo y uno realmente se siente como si uno estuviera sentado, parado y bailando con ellas. Sí, hay algo... Bueno, o sea, explico un poquito lo de las cámaras, que para mí es muy importante, que es que para mí había estos dos espacios muy marcados, que son un poco esa pista de baile, donde los colores son intensos. Es el espacio del lenguaje corporal, es el único espacio donde hay una voz del hombre, del cantante, a través de esa música que canta el amor romántico, a los celos. Y ahí para mí la cámara tenía que ser subjetiva, que las siguiera, que se moviera, que estuviera en acción. Y luego está este otro lugar, que es el lugar más importante, que es el baño de mujeres, donde los colores son suaves, es el espacio de la palabra, de la palabra femenina, de la escucha. Y ahí la cámara tenía que ser quieta, tenía que estar cerca y tenía que estar como calmada, escuchando y respetando a la mujer que teníamos delante. Sin embargo, cuando salimos de ese baño, la cámara adopta un personaje también, y la sigue, se va de una a otra, un poco enloquece, se emborracha. Para mí eso era importante. Los clientes, por supuesto que los clientes que van a ese cabaret no querían mostrar a sus familias que se gastan el sueldo en este lugar. Entonces yo estuve tres años investigando y en ese tiempo conocí a muchos clientes. Algunos de ellos, que sí, sus familias lo saben, accedieron a aparecer en la película, pero otros no. Entonces lo que propusimos al cabaret, a los dueños del cabaret, es hacer una fiesta privada, uno de los días que estaba cerrado el cabaret, invitar a los clientes que sí querían salir y invitar a clientes o a gente que quisiera aparecer en la película y venirse con nosotros a tomar y a bailar un día sabiendo que iban a salir en una película. Para así proteger... Fue un tema muy importante cuidar mucho la identidad de quién quería salir y quién no. Con los clientes, pero también con las chicas. Hay muchas chicas que salen con voz, que aparecen diálogos muy importantes suyos en voz, pero que no están sus caras para proteger su identidad. Así, esto pasó durante toda la película mucho. Buenas noches. Hola. Buenas noches. Quería pedir información para el trabajo. La película ha sido muy bien recibida en festivales, en muchos. Muchos, sí. Y además se ganó un premio muy importante porque sabemos que Cinema Tropical es una organización que ha trabajado durante muchos años por elevar las voces de nuestro cine en los Estados Unidos. ¿Qué significa para ti ahora tener las alas? Bueno, es súper bonito. Es cerrar un ciclo súper importante. Las pelis tienen muchos tipos de vidas siempre, ¿no? Los festivales son un tipo de vida muy interesante porque hay un público muy concreto. Bueno, la peli se mueve desde otro lugar, hace que la vida sea más larga. Es muy importante, los festivales y los premios. Pero las salas, hay una cosa como de llegar un poco más profundo, de que tu cine de alguna forma se ponga en cartelera, se establezca, se meta en la cotidianidad cultural de una ciudad, no sea excepcional. Entonces, proyecciones en el Festival de Cine de Nueva York. No, pues es como se va a quedar una semana, se va a hablar de ella. Quizá una señora que nunca ha ido a un festival de cine se asoma y ve la cara de la mami en su barrio y entra a ver la película. Este tipo de cosas que hacen que de repente la película se vea más. Y al final nosotras, como cineastas, lo que queremos es que las películas se vean lo máximo posible. O sea, la hacemos buscando cosas muy... En el caso mío, que hago cine autoral, cosas muy personales y aprendizajes muy personales, pero sobre todo queremos que las películas lleguen a muchos lugares y se vean. Y es muy bueno que estén estrenando en salas en Estados Unidos. Bueno, la información te la dieron allá abajo, mi amor. ¿Cómo te llamas? Me llamo Carmen. ¿Es tu nombre verdadero? Sí. ¿Por qué no te lo cambias, mi amor? Quiero concluir esta entrevista con una pregunta acerca de Doña Olga, porque cuando se acabó la experiencia del film, para mí quedé preocupado. Quería saber qué iba a pasar con ella. ¿Cómo fue para ti despegarte un poco del personaje? ¿O sigues hablando con ella? ¿Sabes cómo ha sido su vida después del rodaje? ¿Qué ha pasado? Bueno, lo que pasó con Doña Olga es que... Bueno, con Doña Olga, con las chicas y con todo el cabarete, es que el gobierno de la Ciudad de México cambió de políticos y por una serie de permisos cerraron el cabaret antes de la pandemia. Entonces han estado un año antes de la pandemia, más los dos años de pandemia cerrados. Acaban de reabrir y la mami se quedó sin trabajo. Bueno, estuvimos ayudándola entre mucha gente. Y luego, bueno, es muy curioso, porque ella había perdido el contacto con algunos de sus hijos. Y gracias al cartel de la película, la mami reencontró a dos de sus hijas y a partir de ahí ella está viviendo con ellas. Han vuelto al DF y están viviendo con ellas. Es muy, muy, muy curioso. Y ahora, en mayo del año pasado, estrenamos la película en México y vino con toda su familia, con todas sus hijas, y fue bastante emocionante. Tengo que decirte que me alegro de haber hecho esta pregunta. Hay un final muy feliz de toda esta historia. Sí, está muy bien. Muchas gracias por venir hoy. Me encanta hablar contigo. Gracias. A mí también.